Muy buenas noches, amigas y amigos del programa La Comunidad del Vinilo. Bueno, esta noche nos sentimos muy honrados y muy contentos porque tendremos a una banda de rock boliviano con más de 30 años de trayectoria. Y esta noche nos trae una gran sorpresa para todos ustedes. Pero antes de presentar a nuestros invitados, voy a saludar a mi compañero Rafini. Hola Rafini, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Antonio? Muy buenas noches. Agradecerte por venir a este espacio y estamos acompañados de, como tú lo decías, una de las bandas más importantes actualmente en el rock boliviano. Ellos son Octavia y nos van a estar hablando sobre la última producción que acaba de ser fabricada en formato de vinilo. Así es, Rafini. Vamos a presentar a nuestros queridos invitados. Tenemos a la agrupación Octavia con nosotros. Vamos a dar la bienvenida a Omar González. Hola Omar, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Un saludo grande a toda la gente que nos está viendo y gracias a ustedes por brindarnos este espacio para hablar del disco nuevo. También vamos a saludar a Simón Luján. Hola Simón, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar acá. Hola muchachos, es un placer estar con ustedes. Contento de compartir esta entrevista. Ahí es un privilegio tener a Octavia, a Junta, alguna vez, aunque sea habitualmente, para hablar en este caso de lo que es este vinilo. Muchísimas gracias, Simón. También contamos con Vladimir Pérez. Hola Vladimir, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar acá. Bienvenido. ¿Cómo están amigos? Un placer estar acá. Lindo saludar a amigos de mucho tiempo. Feliz de poder participar de este lanzamiento de nuevo o de este nuevo formato que estamos lanzando en vinilo. Así que nada, para lo que quieran. Gracias a todos aquellos que amamos este formato, ¿no? Del vinilo que ha vuelto con tanta fuerza. Yo creo que nunca se ha ido, pero ha regresado con mucha más fuerza estos últimos años. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Wilfredo. Daphini. Bueno, vamos entonces a empezar con el conversatorio. Como íbamos adelantando, ¿no? La banda Octavia, que tiene una trayectoria de más de 30 años, en realidad, en la escena musical boliviana, pues ha tenido la bendición de poder editar este disco que fue grabado en el 2018, a raíz de la celebración de los 30 años de Octavia. Y pues ha tenido la rutina de poderlo publicar en un formato que todos apreciamos actualmente, ¿no? Bueno, como decía, como se decía anteriormente, este formato no ha desaparecido totalmente. De hecho, en los últimos años ha tenido un crecimiento en las ventas que ha tenido este formato. Y pues eso ha posibilitado también que Octavia pueda favorecerse del boom que tiene actualmente el vinilo y poder editar este disco en ese formato. Así es, Daphini, tú lo has dicho, son más de 30 años y este año nos ha traído prácticamente dos grandes sorpresas. La primera fue la teoría del pistolero solitario, que realmente nos ha complacido a todos los coleccionistas del formato físico, del formato vinilo. Y a finales de este año, pues también nos trajo esta linda sorpresa de poder editar este álbum sinfónico, donde contiene 10 canciones resumiendo lo más, digamos, destacable de su trayectoria en estos 30 años. Pero también tenemos una agradable sorpresa que en unos minutos también vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a regalar algo muy, muy importante referido a este disco. Pero vamos a comenzar hablando esta entrevista, este conversatorio tan lindo con Omar González, hablando justamente cómo nació la iniciativa de poder volver a esa, a rememorar esa vieja pasión que teníamos por el formato físico como es el vinilo. ¿Cómo nació la idea? Primeramente fue el disco anterior que mencionábamos y ahora tenemos este sinfónico. Bueno, afortunadamente está con nosotros el gestor de todo esto, Wilfredo, que está ahí con los vinilos, que relata su pasión por los vinilos ahí atrás. Además que es un amigo de mucho tiempo atrás, con quien hemos trabajado, con quien hemos compartido un montón de experiencias. Él siempre ha sido un melómano y siempre ha tenido esta pasión por los vinilos. Y él viene con la idea de reeditar estos discos en este formato, como un proyecto particular que lo propone a Octavio. A nosotros, fascinados con la idea, porque siempre hubiéramos querido hacer esto en los lanzamientos normales que solíamos hacer. Y a veces por presupuestos o por situaciones que nos superan, no se habían podido sacar el formato en vinilo. Habíamos sacado CDs, habíamos sacado formato digital, pero no un vinilo porque era de difícil acceso o tal vez no había mercado. Era una cosa que todavía estaba incierta, sobre todo en Bolivia. Y gracias a la iniciativa de Wilfredo, estamos hoy pudiendo ver estos dos discos y plasmar estas dos bellas placas en el formato vinilo, que tanto amamos, que tanto disfrutamos y que está volviendo a ponerse popular. Entonces, nosotros, contentos de que pueda ser así, estamos apoyando obviamente esta iniciativa y como parte de la producción que hace Willy y que está haciendo sobre nuestros discos, sobre estos dos discos de inicio, y me parece que hay algunos más que vienen en camino. ¿Hasta la iniciativa de Wilfredo? Rafini. Sí, gracias Antonio. Bueno, Octavia siempre ha sido o siempre ha estado en la vanguardia en la elaboración de diversas actividades para poder destacar dentro de la escena musical boliviana. Ya inclusive desde la época de Coda 3, la elaboración de vinilos de algunas de sus producciones. Por ejemplo, tú Antonio, tienes ahí atrás el Verdades Inéditas, que estábamos comentando un poco antes del inicio de esta entrevista. De por sí ya marca también un hito, ¿no es cierto?, dentro de la historia de la música boliviana, porque en esa época en donde el rock boliviano estaba nuevamente despertando en la década de los noventas, pues había muchas complicaciones para la producción y la difusión de este material. El mercado de por sí ya es una limitante porque la paz Bolivia en realidad es bastante pequeño en cuanto al consumo de música. Y pues en esa época ya se tenía esas dificultades, pero pese a eso muchos grupos optaron por editar su música en este formato y pues Octavia y en ese momento Coda 3 decidió hacerlo, ¿no? Y eso fue un paso decisivo dentro de la estructura del rock boliviano. También yo recuerdo que creo que en 1995 ellos decidieron hacer un Unplugged, un Unplugged que fue difundido por la red ATV, si mal no recuerdo, que lo tengo por ahí grabado en un VHS. Así que ellos también han sido precursores de ese formato, ¿no? Recientemente también han editado un disco que es en Blu-ray, que es el Octavia en vivo, que lo tengo acá, ¿no? Que igual creo que es la primera vez que se ha editado un Blu-ray por una banda boliviana. Y también se me viene a la mente que ellos, como Coda 3, también pudieron hacer posible que una banda de rock boliviano debute en MTV con la canción Después de Ti, ¿no? Que igual generó bastante expectativa en esa época porque era la primera vez que un grupo boliviano estaba sonando en una cadena de música internacional. Entonces creo que toda la suma de esos factores han hecho de que Octavia sea un precursor, ¿no? Un antecedente positivo para el rock boliviano y que ha estado siempre adelante ahí poniendo delante el nombre del país y destacando siempre en todas las actividades que has realizado, ¿no? Y ahora con la edición de este disco en formato vinilo vuelven a dar un paso decisivo que también tiene sus riesgos pero importante al final porque están desafiando nuevamente a una estructura, a una industria musical que a veces es bien voluble, ¿no? Y en esta época de pandemia también ha tenido sus dificultades. Entonces yo saludo el emprendimiento de Octavia y pues felicitarlos por esta producción, ¿no? Porque realmente dan la confianza a todos los grupos y artistas bolivianos para que puedan dar ese paso también, ¿no? Recientemente Gustavo Orihuela también publicó su producción en vinilo. Tenemos una banda boliviana residente en Estados Unidos llamada Tres Minutos que también publicó en vinilo. Y pues Octavia ya de por sí también forma parte de ese conjunto de artistas que dan ese paso decisivo para que pueda establecerse una industria sólida en el país y que los coleccionistas de este formato puedan animarse también a adquirir un vinilo de Octavia en este formato sinfónico porque realmente pues es algo que tampoco creo se ha hecho en Bolivia, ¿no? Es otro elemento más del estilo vanguardista que ha tenido Octavia en toda su carrera prácticamente. Sí, hemos tenido la suerte de contar siempre con el apoyo de muchos amigos y además ha sido una casualidad que el formato nos ha vuelto a atrapar, ¿no? Al empezar con Coda 3 el formato que estaba vigente en ese momento era el vinilo. Nos duró apenas un disco, digamos, disfrutar del formato, pero la evolución de los formatos pasamos al cassette y luego al CD. Vinilo fue una cosa bastante anecdótica. Pero para cada uno de los pasos que hemos tenido siempre hemos contado con gente que nos ha apoyado, ¿no? En cada momento. Willy es un amigo que nos ha acompañado por muchos años desde ya tiempo atrás, así que hoy lo tenemos igual con nosotros apoyándonos en esta nueva etapa de nuevos formatos y así al transcurso de nuestra carrera hemos tenido siempre gente que nos ha apoyado, como John Urgan en su momento para el tema de MTV, por ejemplo, ha sido fundamental. Hemos tenido amigos de Sony, había habido gente que nos ha permitido soñar de una forma roquísima en su momento y sobre todo al público que nos ha acompañado durante tanto tiempo y nos sigue acompañando y creo que en todo caso este tipo de formatos permite disfrutar a estos públicos de una manera más íntima. Así que súper contentos con este lanzamiento. Sé que la demanda es alta y ojalá que todos los proyectos que estamos emprendiendo en función del formato tengan un buen retorno. Adelante Simón. Bueno, para nosotros es emocionante hablar de discos tan importantes como el más reciente que fue la teoría del pistolero solitario que también tiene una edición en vinilo que ya fue como una prueba de campo del retorno al formato después de tantos años, después de CODA 3 y ha sido realmente impresionante la recepción que ha tenido este producto. De manera que solamente el anunciar de manera prácticamente entre amigos difundir el rumor de que iba a salir el disco de la Octavia Sinfonía en formato vinilo y se volvió una locura. Los pedidos han empezado a llegar y estamos muy contentos por ese recibimiento porque la gente creo que ha comprendido, hay gente que ha comprendido tanto así los fans de antes como los nuevos fans que es un formato que tiene otra sensación el disfrutarlo. Tienes esa sensación de esperar a que termine cada canción y no hacerle skip como normalmente lo hacemos o lo hacemos en formatos digitales. Entonces creo que esas ideas que antes eran importantísimas como tener una obra entera de pe a pa, poderlas lograr ahora es bastante complicado. Creo que en principio mencionar que el disco conceptualmente, la Octavia Sinfonía, es como un The Best de Octavia o lo mejor de Octavia y que contándoles un poco qué es lo que ha pasado de manera conceptual del disco, hemos tardado casi 10 años en pensar este disco. No solamente por el atrevimiento de hacer una sinfonía, es decir, sinfonizar tus canciones, sino también porque había que hacerlo con la persona correcta, con el arreglista que tiene, digamos, la capacidad de hacer, de enfrentar un proyecto tan complicado como hacer un sinfónico. Para esta ocasión hemos trabajado con Oscar Bolívar, un destacado músico cochabambino que ha aceptado el reto de hacer la propuesta sinfónica de estas canciones y las hemos ido trabajando a lo largo del tiempo. Nos ha tomado 10 años, como te digo, sacar esas canciones, que para nosotros era presentar una obra completa de 10 piezas musicales sinfonizadas que en este formato se enriquecen muchísimo más porque empezar a escuchar este disco cuando comienza la orquesta, comienza con cuerdas a interpretar Madame Octavia, que es la canción que abre este disco, para nosotros es una emoción distinta, es otra sensación. Es como tocar nuevamente en vivo esto, que es una experiencia muy difícil de llevarla adelante, ¿no? Es muy complicado tener este show en vivo, dado que las condiciones siempre son complicadas, ¿no? El manejo de una orquesta, el poder hacer la amplificación de la misma en vivo, entonces todo eso hace que se valore muchísimo más ese producto que creo que está muy bien conceptualizado desde el principio hasta esta versión en vinilo, ¿no? Que para nosotros es increíble tenerlo ya acá en Bolívar. Definitivamente, Simón, algo que resaltabas justamente, ¿no? Los fans de Octavia ya esperaban hace bastante tiempo y aún The Best, lo mejor de Octavia, y ustedes nos han regalado este año justamente este disco, Octavia Sinfonía, que resume una carrera de brillantes discos, brillantes canciones, y ahora la gente tiene la posibilidad de poderlo apreciar directamente y poder rememorar cómo es esa tradición de poder abrir un disco, sacar un disco, ponerlo en la tornamesa y disfrutar el sonido de esas canciones que en un momento pues sonaron y que, como dijo Simón, se tardaron un poquito, pero nos regalaron una Navidad realmente impresionante. Esperábamos ya bastante este material. Sí, yo quisiera también comentar un poco sobre esto y también preguntarles a Octavia, ¿cómo se sinfoniza, si me permiten usar ese término, las canciones de una banda? Ustedes las han compuesto, las han vivido, las han ido perfeccionando a través del tiempo, pero ya grabar en este formato sinfónico requiere de una adaptación, ¿no? Ustedes viendo que Oscar Bolívar ha sido un elemento que ha podido adaptar todas estas melodías que ustedes tienen a este formato, pero ¿cuál es el proceso que tiene que sufrir una canción compuesta bajo un formato pop rock para llegar a un formato sinfónico? Bueno, Simón ya un poquito comentó. No ha sido fácil. Hemos, de hecho, trabajado con un arreglista que nos ha permitido primero escuchar una versión de él, o sea, una versión con los sinfónicos, en la primera etapa en maqueta y luego después ya grabada por los músicos, entonces ha sido un proceso largo, o sea, no ha sido fácil y claro, por supuesto, teníamos que trabajar con un excelente arreglista como Oscar Bolívar, entonces ha sido un proyecto de mediano plazo, la verdad, o sea, que el proyecto lo teníamos ya hace unos años atrás y la ejecución es lo que ha demorado por razones obvias, una de ellas justamente es el proceso de arreglos de todo el repertorio que teníamos ha sido complejo y bueno, hoy día tenemos la suerte de por fin tener a este magnífico disco en un formato totalmente actualizado y súper bastante rápido. Te repito, hacer los arreglos ha sido complicado y tener ahora el vinilo realmente es un logro enorme para nosotros. Creo que depende mucho del enfoque que le da el director, es decir, nosotros cuando imaginamos una canción, cuando la vamos a crear, pensamos en nuestro grupo y en nuestros instrumentos, es decir, en lo que contamos y la pensamos y la imaginamos como una canción de rock o que va a pertenecer a nuestro grupo, que la vamos a interpretar con cuatro instrumentos o algo así, en este caso el director tiene que imaginar esa canción que escucha y transportarla a una orquesta con varios instrumentos de viento, de cuerdas, de percusiones, ver el enfoque depende básicamente del director o de la reglista en este caso y el arreglista presenta una opción y nosotros vamos trabajando acerca de esa opción. Y creo que con Huáscar hemos tenido mayor fluidez de poder trabajar, es decir, hemos coincidido en el enfoque que le había dado de principio, entonces ha sido mucho más fácil trabajar porque tenía como el concepto claro de cómo trasladar eso que imaginabas o eso que escuchabas en un grupo de rock con cuatro instrumentos, y no hacer un cliché o un acompañamiento, sino hacer una versión distinta, hacer un tema totalmente distinto y sinfónico de una canción. Y otro de los temas que también tardó un poco era escoger solamente 10 o 14 canciones que terminaron siendo parte del disco. Había un montón que podíamos hacer y ahí había un montón en la lista e ir escogiendo cuáles eran las más ricas o que se enriquecían más en este formato, también fue otra de las cosas que nos tomó bastante tiempo. Claro, porque siempre Octavia ha sido una máquina de hits durante toda su carrera y pues cuando uno adapta las canciones, claro, cada canción tiene una personalidad propia y tiene momentos que son clímax en las canciones, tiene acentos, ¿no? Entonces trasladarlas a un formato sinfónico seguramente debe representar un reto porque el arreglista debe ponerse también a ver cuáles son los acentos que va a destacar a través de estos arreglos, ¿no? Y si necesariamente tienen que ser equivalentes a las versiones originales o quizá pueden ser, qué sé yo, colocadas con otro tipo de instrumentación que siga destacando esos acentos, ¿no?, de las canciones originales. Sí, ha sido un proceso divertido en realidad. Creo que como músicos de academia, por lo menos en mi caso, yo soy del Conservatorio Plurinacional de Música en La Paz que ha hecho toda la carrera. Entonces imagínate el reto que representaba simplemente la idea de pensar de tener mis canciones o canciones del grupo en este formato. Es un verdadero desafío. Haberlo hecho ha representado también pasar el último examen, digamos, a mis maestros, a los que me han formado en el conservatorio como un reto quizá musical más alto que me ha tocado. He tenido la fortuna de que a la persona que yo más respeto como músico e intelectual de la música en Bolivia tenga una opinión que en la versión de vinilo, no sé si está, pero en la versión CD está el comentario de Sergio Prudencio, que es el maestro que yo he tenido como mentor en el conservatorio. Ahí ha hecho una crítica al lanzamiento de este disco, precisamente haciendo énfasis en eso, ¿no? Cómo un grupo de rock o de pop, más allá del denominativo, se atreva a sinfonizar su música, ¿no? Creo que después de haber leído su crítica me he sentido bastante tranquilo porque pues solamente de pensar, de llegar a semejantes músicos que han hecho música para películas, que han hecho música, mucha música contemporánea, donde las orquestas son mucho más complicadas y diversas, ha sido un reto a vencer y que afortunadamente creo que lo hemos hecho. Y es una muestra más de lo que tú decías, ¿no? Nosotros hemos estado rompiendo siempre con todo lo que nos hemos propuesto por delante, es decir, las ideas había que madurarlas, estas se ponen un buen tiempo y ahora tenemos este producto que para nosotros es un orgullo. Exactamente, Simón, pero ¿qué les parece a todos si vamos a compartir una de las canciones del disco y lo vamos a pinchar en vinilo, lo vamos a poner en la torna mesa y vamos a escuchar un poquito para que la gente también aprecie y se anime a adquirir este disco de octavio? Genial. ¡Gracias! ¡Gracias! He vuelto a entrar en tus silencios Casi te puedo escuchar Ya no estás, estoy sola Pero aún vuelo a ti Vuelve a dormir En el jardín, bajo la lluvia Vuelve a bailar Aún recuerdo y extraño Tu sabor, tu calor, tu dolor Vuelve a mí Y las huellas de tu sombra Me preguntan dónde estás Y este sitio que es mi vida Ha quedado grande para mí Y estas flores y este tumor Solo me hablan de ti, de ti Vuelve a mí Ya nada tiene calor Ya nada tiene sabor Ya nada tiene calor Sin ti, sin ti Ya nada tiene calor Ya nada tiene sabor Sin ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Bien, ahí teníamos la canción Ajayu de la agrupación boliviana Octavia y pues estamos acá estrenando también este álbum Octavia Sinfónico. Pero el año 2011 tuvieron un antecedente haciendo un experimento aproximadamente en Cochabamba con la Orquesta Filarmónica con la dirección de Augusto Guzmán, acompañado con más de 150 músicos. ¿Qué nos pueden comentar de este antecedente previo a lanzar definitivamente una obra musical sinfónica? Bueno, este experimento surge a través de una invitación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba bajo la dirección de Augusto Guzmán y ahí conocemos al arreglista Oscar Bolívar, que viene haciendo los arreglos de este segundo disco. Ahí conocimos su primer trabajo, ahí conocimos cómo él veía las canciones o cómo él las interpretaba. Y como te digo, afortunadamente la experiencia fue fluyendo desde el principio muy bien. Habíamos tenido los primeros acercamientos con la orquesta, todavía estábamos trabajando en cómo íbamos a hacer los arreglos, no teníamos idea. Esto podía salir bien, cómo podría salir mal. Era una propuesta arriesgada porque la Orquesta Filarmónica tenía varias temporadas en las que hacía diverso tipo de música, fuera de la música que suelen hacer normalmente. Y quisieron hacer un especial de Octavia y quisieron hacer toda la presentación con nosotros incluidos. Es decir, nosotros tocábamos y la orquesta atrás, incluido coro, estaba por detrás. Entonces, era un arreglo, era un proyecto ambicioso y necesitaba un arreglo para Orquesta Sinfónica y Coro, para Orquesta Filarmónica y Coro, en este caso. Y fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque a nosotros nos sorprendía en algunos momentos que los arreglos llegaran a transportarnos de otra manera y entender o escuchar de otra manera las canciones que habíamos concebido, como te dije hace un rato, para un grupo de rock. Y esto fue musicalmente una diversión, fue bastante entretenido el ir concibiendo las canciones, el ir escuchándolas primero en una computadora, luego con la orquesta, luego el ir a los ensayos, el hacer toda esta producción fue quizá el primer paso que nos abrió la idea esta, nos metió un hichito de poder hacer un disco con todas las canciones, las que escogiéramos, las que entregan en el disco, un arreglo sinfónico que terminó siendo Octavia Sinfonica. Pero sin duda esta fue una experiencia fabulosa para nosotros. Y cuál fue la recepción del público en su momento cuando esta versión de las canciones de Octavia fueron interpretadas en esa época, ¿no? Recuerdo que hubo una gira de Octavia por Bolivia justamente para la presentación de este disco del 2018 y pues a veces el público espera escuchar las canciones que siempre las han, las conocen, ¿no? Desde el CD o desde el vinilo, pero cuando el público se enfrenta a otra propuesta de la banda por el propio crecimiento que tiene la banda como tal, ¿cuál fue la reacción del público? Bueno, los shows han estado muy abarrotados, de hecho, ha sido una experiencia linda. Un grupo de conciertos totalmente diferente, una puesta en escena muy nueva para nosotros. Teníamos un excelente equipo de músicos que nos han colaborado en esta gira de presentación. Yo diría que la respuesta ha sido impresionante. Yo creo que el público ha disfrutado mucho de un show que muy pocas veces lo hemos dado, así que creo que eso le va, le añade un poquito más de misticismo al álbum. La gente que lo ha visto en vivo, sobre todo a los granos que se ha requerido para poder reinterpretar la música que está grabada en este álbum que hoy no tendré que ir. Excelente, Vladimir. También tenemos a Wilfredo Sandoval desde Estados Unidos para que nos comente los detalles de esta grabación que ahora la estamos estrenando. Adelante, querido Wilfredo desde Estados Unidos. Coméntanos cómo impulsaste este disco en formato vinilo. Bueno, primero que nada quería agradecerte por haber comenzado el programa con esta canción tan linda, el Ajayu, ¿no? Porque creo que es la canción que abrió las puertas a una relación mucho más íntima entre mi persona y Octavia, ya que fue el primer videoclip que se editó en mi oficina como productora. Me acuerdo que ese entonces estaba, creo que era Patricia, si no me acuerdo, la directora que hizo el videoclip de Ajayu y lo editamos en mi oficina. Fue una experiencia muy bonita porque lo estuvimos cerca. Yo ya trabajaba bastante tiempo con Sony Music, entonces hacía muchos avances de ellos, hacía muchas presentaciones, sellaba sus videoclips. Y creo que esa canción abrió un poco más el camino para que podamos estar más adentrados de una manera más profesional. El disco, pues, básicamente es como, yo lo denomino como un embarazo, ¿no? Pucha, porque el momento que se establece que hay algo sólido, pues, la espera es bastante larga. No es fácil, ¿no? Hacer un vinilo. Entonces, sobre todo hoy en día que hay tanta demanda, las fábricas están abarrotadas, entonces es como hacer fila en el cine para comprar una entrada para una súper película. Entonces tienes que esperar tu lugar para que puedas entrar en la producción. Se plasmó la idea después de que vimos que la teoría del pistolero solitario era una muy buena experiencia, había sido realmente una aventura hacerlo y fue una buena recepción, creo que, del público allá en Bolivia, tanto también del público de allá como el de acá. Gracias a Dios, nosotros con mi programa de vinilos que tenemos acá, que se llama Vinos y Vinilos, The Show, tenemos un network muy interesante de gente que es coleccionista y que está siempre buscando nuevas opciones, sobre todo en el mercado latino, que es bastante reducido, ¿no? Las nuevas producciones. Sí se han sacado nuevas versiones de los álbums antiguos de diferentes bandas en Sudamérica, pero nuevas producciones no ha habido mucho. Y ahí es donde se solidificó esto, el álbum se comenzó a producir, pasaron unos cuantos meses, se tuvo la idea de hacer el insert, que era una idea que queríamos manejar siempre. Los chicos allá trabajaron, se elaboró muy bien el arte, me lo mandaron, las letras atrás, pues, ya sabes, o sea, tener todo este disco con este insert, cuando tienes las canciones por el otro lado, y la información de todo lo que ha sido la elaboración de este arreglo sinfónico de las canciones de Octavia, pues, ha sido un lujo para nosotros, ¿no? Y creo que la gente ha tenido una expectativa muy amplia, al punto que todos los primeros envíos que hicimos a Bolivia se han acabado. Entonces, obviamente, por cuestiones de los paros que ha habido, todas esas cuestiones logísticas, no se ha podido enviar el stock completo de discos, pero van a llegar ya en los próximos días, esperemos, para toda la gente que está pendiente y que ha reservado ya su copia, ¿no? Buenísimo, Wilfredo. Bueno, adelante, Rafini. Sí, sí, gracias, Antonio. Y, estimado Wilfredo, ¿cuánto tiempo toma el hecho de preproducir, producir ya como tal un vinilo, ¿no? En estas circunstancias, después de que la banda ya ha terminado de hacer los arreglos, se han hecho los ensayos, ya se tienen las versiones definitivas, entonces ya se ha concluido con el proceso de grabación. Efectuar ya como tal el present del vinilo, la elaboración de los insertos, el diseño, ¿cuánto tiempo toma eso? Bueno, desde que se firma básicamente la charla y se consolida la producción, yo creo que la teoría del pistolero solitario ha sido la que más ha tardado, porque obviamente había que adaptar muchas cosas, ¿no? Y era una nueva experiencia. Este segundo álbum ha sido un poco más sencillo en el aspecto de que ya sabíamos más o menos el manejo de todo, pero queríamos hacer el insert, entonces el insert era otra parte que teníamos que nosotros crear. Hablamos con Blady, hablamos con Simón, con Omar y dijimos, bueno, creo que sería una excelente opción poner un insert. Y ellos se pusieron a trabajar inmediatamente, ¿no? Se elaboró el arte, me lo mandaron, llegó acá, ya hicimos toda la parte logística y creo que desde el momento en que se tuvo todo el material que son los archivos digitales en alta calidad, obviamente en la más alta calidad que se pueda, los artes y todos los copyrights, releases que le dicen, ¿no? Que tienen que estar firmados por la banda para decir que tienen todos los derechos, que son sus canciones y los aprueben ellos. Entonces, creo que son entre 18 y 20 semanas más o menos. Puede bajar un poco eso si es que tú tienes, digamos, una... un flujo constante de producción. Ellos te consideran como que eres un cliente más asiduo, entonces. Te dan un espacio, un lugar un poco más aceptable. Ya tienes reservado ese lugar. Pero si no, obviamente demora bastante. Y más aún en esta época, ¿no? Porque recientemente salieron noticias de que la última producción de Adele estaba prácticamente ocupando todas las... Acaparando. Sí, exacto. Acaparando es la palabra más correcta. Todas las plantas de producción de vinilos, ¿no? Entonces, el resto de las producciones que se están haciendo en este formato básicamente han quedado a la cola. Y inclusive están diciendo de que esa producción que se ha quedado a la cola va a salir el 2023. Sí, así es. Efectivamente, hay una sobredemanda, ¿no? De producciones porque se han dado cuenta los grupos pequeños también que pueden hacer otro tipo de mercado. Y que ese pequeño mercado, aunque muy pequeño, es bastante leal. Y siempre adquieren sus canciones y sus discos. Entonces, todos están tratando de hacer esta producción siempre en vinilo. Y como habrás leído también en las noticias, es posible que todo vaya subiendo poco a poco porque la demanda es tan grande que las fábricas no se están abasteciendo. Entonces, nosotros al haber puesto una oficina en La Paz, una oficina ahora va a ser física, tenemos esa ventaja de poder abaratar un poco los costos y ser distribuidores directos. Cosa que tal vez no pasó en el anterior disco porque obviamente teníamos que trabajar con distribuidores. Claro, claro. Y Wilfredo, una consulta, ya que estamos hablando sobre estos temas. ¿Cuál es tu opinión respecto a las causas que estarían generando el hecho de que el mercado de vinilos esté creciendo? ¿Tú crees que es moda? ¿Tú crees que hay una revalorización de la gente sobre ese formato? ¿O consideras que existen otros aspectos más que están influyendo para que la producción y venta de vinilos esté creciendo? Creo que ha sido una mezcla de varios factores. Creo que uno de los principales ha sido que los coleccionistas siempre han tenido esas joyas discográficas guardadas ahí atrás. Y ahora que las han ido sacando, ya que el mercado ha crecido un poquito, y sobre todo las páginas sociales donde puedes mostrar toda tu colección, ha despertado la curiosidad de muchos. Y ha empezado a buscar discos que tal vez los tenían en posesión, que los han regalado, los han vendido, los han perdido, los han empezado a buscar nuevamente porque les trae nostalgia. A todos nos trae nostalgia en esos discos. Por ejemplo, ese disco que está ahí atrás de Antonio, obviamente, yo lo tenía, el Koda 3, ¿no? Sí. Pero desapareció. Pero desapareció. Y lo ando buscando justamente porque no lo podía encontrar. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Claro. Esto de la... Me está haciendo antojar a Antonio el disco. A todos. Sí, seguro que sí. Entonces, esta pandemia, por ejemplo, yo soy profesor audiovisual, pero cuando empezó la pandemia, todo bajó de producción, hubo cero contacto, no se podía hacer nada. Entonces, me empecé a recrear. Yo también dije, tengo que hacer alguna otra cosa. Y sabes qué, con la radio, con los coleccionistas de vinilos, dije, pucha, qué rico sería tener algo nuevo de Bolivia, ¿no? Algo que yo siempre quise sacar nuevamente el Koda 3 en vinilo, como una reedición. Obviamente, habíamos hablado de eso también con los chicos, pero obviamente hay problemas de sello discográfico y de derechos, de toda esa parte que es un poco difícil manejar. Pero no está desechado, obviamente. Y dije, bueno, hagamos vinilos. Y ahí empecé a hablar con Vladi, empecé a hablar con Simón, les empecé a meter a la cabeza con Omar. Dijimos, sería una buena idea. Yo los convencí un poco porque tenía el network, tenía ya el grupo de gente que estaba interesada en todo esto. Y dije, si puedo cubrir por lo menos el 50% de esta producción, creo que el otro 50% se va a vender solo. Entonces, fue un riesgo, sí. No les niego, ¿no? Porque no sabíamos cómo podía llegar al mercado y cuánta gente en Bolivia podía adquirirlo. Porque, primero que nada, tienes que tener el tornamesa, que tampoco es una pieza muy fácil de encontrar o de comprar hoy en día. A pesar de que hay muchos nuevos modelos que vienen con USB y todo tipo de conectores digitales. Pero no era la idea, entonces. Llegamos a tener el éxito que esperábamos. Fue bastante interesante. Y ahí empezamos a pensar en nuevas opciones. Apareció esto que nos pareció una gran idea, sorpresa, para este año, sobre todo para Navidad. Y se entró en producción. Se fue. Creo que uno, una cosa llevó a la otra. Y creo que, espero que sea y siga siendo así. Genial, sí. Porque son antecedentes importantes, ¿no? Que marcan la pauta para futuras producciones de grupos actuales nuevos que quizá estén interesados en lanzar su material en vinilo. Y como tú decías, ¿no? Tal vez en algún futuro cercano, esperar reediciones de las ya, de la discografía clásica, ¿no? De grupos bolivianos. Que Octavia bien podría ser también el caso. Y yo quisiera preguntar a Omar. Omar, ¿cuál es la diferencia que tú sientes de haber grabado el Verdades Inéditas en este formato y haber grabado este disco de Octavia Sinfonía? Omar. Ahí hemos perdido. Hemos perdido un poquito. Sí, sí. Ahí está Omar. Quizá alguno de los chicos, sí. Ahí está. Ahí está Omar. ¿Qué tal Omar? Adelante Omar. Ahora sí me escuchás. Sí, perdón. Te dejé de escuchar. No sé de qué están hablando. No, no hay problema. Te reitero la consulta. Te preguntaba si has sentido alguna diferencia entre lo que fue grabar en formato vinilo Verdades Inéditas y lo que fue grabar ahora este disco sobre el que estamos hablando. Bueno, uno no piensa que estoy grabando y esto se va a convertir en un vinilo. Creo que piensas en las canciones y piensas en el disco. Piensas en que salga bien, que se transmita lo que se tiene que transmitir. Y obviamente después piensas en la edición, en el formato, en la tapa y cosas que van a plasmar lo que estás haciendo. Pero en el momento de grabar no estás pensando, por lo menos a mí me pasa, que no estoy pensando en el formato, en lo que va a salir, que va a salir. Simplemente estoy pensando en tratar de transmitir lo que quiero en la canción o lo que queremos llegar a decir es que suene como nos imaginamos, que salga como nos imaginamos. Y creo que esa experiencia de esa época del Verdades Inéditas ahora ha cambiado mucho porque en ciertas grabaciones como las que hicimos en reediciones, como tienen que ser las de acústicos tal vez o las de este sinfónico, ahí sí, no pensando en el formato, pero sí en que es una versión distinta, es que es una orquesta y ya no es la banda rock que está por delante, sino que está la orquesta también. Sí. Cantas diferente, cantas de acuerdo a la versión que estamos presentando. Vuelves a grabar la misma canción, pero estás pensando en la versión y obviamente la versión te lleva, la música te lleva a cantar de una manera diferente, no como era la original versión de estudio. Creo que esas cosas sí varían y sí se transmiten también. Hay algo muy interesante que mencionaba, por ejemplo, Omar Wilfredo, acerca justamente de que en muchas partes se está dando la cobertura para poder sacar los discos en formato vinilo. El mercado en Bolivia, lamentablemente, estamos con empresas que tienen un gran historial y una gran riqueza discográfica, pero que lamentablemente no están viendo como un nicho, una posibilidad, ya sea de negocio o de poder sacar algo realmente que ellos en su momento sacaron. Estamos hablando de Discolandia, Eribe en su momento, pero gente de afuera, gente boliviana que está dando el hombro, está apostando realmente por estos formatos, ya lo hizo con tres minutos, con Octavia, con estos dos discos. ¿Cómo ven ustedes el potencial de Bolivia? Y a diferencia, digamos, con otros lados, que sí hay apoyo y aquí no existe, digamos, esa posibilidad. Bueno, yo creo que, a ver, sí, estoy desmuntando. El mercado discográfico de música, en realidad, ha sufrido una crisis muy grande, pero hoy está viviendo, gracias al stream de música, ha mutado, digamos, la manera de escuchar música y la manera de experimentar la música hoy está referida principalmente a los vinilos. Entonces, yo creo que en Bolivia hay un mercado interesante, ¿no? De hecho, somos un mercado de casi 12 millones de personas y estamos enfrentando una demanda, digamos, de discos de vinilo, de vinilo bastante chica todavía, pero existente, o sea, la hay, la hay y muy importante, así que yo creo que en realidad es un tema nomás de equilibrar entre lo que la gente está buscando y que encuentre los productos que está demandando. Entonces, también creo que la música hoy en día se consume más que nunca, ¿no? O sea, las cifras dentro de música digitales principalmente ha superado muchísimo la cantidad de los civis. Entonces, creo que hoy estamos en un pico muy interesante, muy interesante de música. Como te digo, el público escucha hoy de otra manera la música, ¿no? La tiene muy accesible, tienes millones de títulos a un clic de tu teléfono y, por supuesto, quienes aún quieren involucrarse más con la música, bueno, están buscando hoy en día el vinilo. O sea, que yo sepa los últimos datos es que ya el año pasado los vinilos superaron la venta de los civis, ¿no? Que ya están, por supuesto, retirados. Los vinilos están en un punto muy, muy importante. Hay una demanda increíble por este formato. Así que no es casualidad que hoy estemos mirando con cariño, digamos, este formato que me parece a mí alucinante, muy lindo, pero creo que ya es un formato que está dando el resultado, quizá lentamente en Bolivia, pero en el mundo entero es un bombo total. definitivamente Vladimir, pero, y bueno, vamos a avanzar en esta entrevista, en este conversatorio y tenemos una gran sorpresa para toda la gente, querido Wilfredo, queridos amigos de Octavia, Rafini, ¿qué les parece si vamos a entrar a un concurso porque vamos a regalar dos discos de vinilo de esta agrupación boliviana y vamos a darle en este momento las bases del concurso. Así que para toda la gente, gentileza de Music Tech Records y Octavia, se van dos discos de vinilo en este en este programa y lanzamos la siguiente el siguiente concurso para todos ustedes. atentos, ahí a toda la gente, tenemos más de más de 30 personas conectadas, así que atentos a las bases del concurso. Tienen que dar like a las páginas Music Tech Records, Octavia y la comunidad del vinilo. Primer paso, dar like a las páginas Music Tech Records, Octavia y la comunidad del vinilo. y deben enviar una foto con el disco La Teoría del Pistolero Solitario, que es el que lo tenemos acá también, que es el que lo sacó en vinilo también, Octavia, y tienen que enviarnos la fotografía al 725 54 54 2 69. Manden en este momento like a las páginas Music Tech Records, Octavia y la comunidad del vinilo, y envíen una foto con el disco La Teoría del Pistolero Solitario, y envíenos al 725 54 269. La primera persona que en este momento envíe la foto sí se va a ser acreedor de este disco de vinilo Octavia Sinfónico. ¿Qué les parece? No válido para los integrantes de Octavia ni para familiares. Yo ya estaba enviando. No, queremos agradecer queremos agradecer el desprendimiento de Music Tech Records y obviamente Octavia por habernos facilitado estos dos ejemplares que puedan regalarse a la audiencia que está observando este conversatorio y pues hacer feliz a algunos coleccionistas de vinilos que mejor hacerlos felices con la música de una de las mejores bandas que ha tenido el rock boliviano y que tiene todavía el rock boliviano. Sí, es cierto. Y además que Music Tech Records también como sello independiente está pensando lanzar una pequeña promoción para fin de año para Navidad para que todos también puedan disfrutar un poquito más de la discografía de los muchachos de Octavia de la banda Octavia y ya vamos a estar llegando con esa información será una bonita sorpresa para aquellos coleccionistas de vinilos para que puedan tener ambos ambos discos ambos álbums en su colección privada. Ah, qué bien, podemos esperar un combo entonces, un combo navideño algo así. Vamos a poner la información muy pronto, estamos trabajando en eso para que puedan tener, ya que hemos podido consolidar la presencia física de Music Tech Records en La Paz en Bolivia creo que podemos manejar un poquito mejor las cosas ahora ya como distribuidores independientes y acercarnos un poquito más a todos los que quieren llegar a tener los álbums de Octavia no solamente de Octavia también tenemos dos bandas independientes que han grabado con nosotros como Record Label la otra es Tres Minutos y la otra es Perros Sombra que es una banda con integrantes venezolanos y colombianos que tienen un estilo de música muy grunge o sea muy interesante así que hay cosas interesantes hay cosas muy interesantes y también proyectos más adelante con Octavia que estamos charlando seriamente ya si me imagino como decíamos al principio Octavia siempre estaba a la vanguardia de los pasos decisivos y riesgosos que una banda tiene que tomar para poderse hacer un visible en el mercado y a la vez generar nuevos seguidores y adeptos de la música porque esto de la música al final pareciera que fuera generacional todos creo que por lo menos yo y Antonio y yo hemos crecido con la música de Octavia desde muy jóvenes desde la época de Coda 3 pero a la vez a medida que va transcurriendo el tiempo y se van incorporando nuevas generaciones van conociendo también sus canciones y se van incorporando esta masa de seguidores que finalmente alimenta todo es una retroalimentación para que ellos puedan seguir brindando música y creciendo también artísticamente Así es querido Wilfredo les comento que ya llegó la primera fotografía y en este momento los voy a compartir aquí tienen la foto Wow excelente ¿Quién es? Muchas muchas felicidades Ana Serrano Ana Serrano nuestra querida amiga acaba de mandar su foto con el disco La teoría del pistolero solitario ella es la feliz ganadora del disco Octavia Sinfónico de uno de los discos de Octavia Sinfónico muchas felicidades Ana ya vamos a coordinar para hacerte la entrega con la firma si es que es posible de los de los chicos de Octavia para que te puedas llevar un lindo lindo recuerdo de este hermoso disco muchas felicidades querida Ana excelente excelente muy bien felicidades entonces internamente manejamos toda la información para la entrega también y para que pueda recibir su disco de Octavia Sinfonía el Opus 14 perfecto sí muy bien muchas muchas felicidades estamos acá también con otro amigo que también ya están mandando sus fotos es increíble realmente la ahí vamos a ver ya tenemos una segunda persona entonces ya hay un ganador ya tenemos exactamente una un ganador me parece que sí voy a ver en este preciso instante a ver la idea es que aparezca la persona con el disco ¿no es cierto? claro claro sí ese es el requisito así que una foto con el disco básicamente así y listo ahí se saca la foto y la manda así que muchos muchos amigos están mandando el disco en el tocadisco o están enviando la fotito ahí sueltita manden sáquense una fotito en este momento claro queremos bien queremos verlos queremos ver quién es el coleccionista exactamente y se van a llevar este segundo disco que lo tenemos acá tabla de sinfonía ya tenemos una feliz ganadora y ahora vamos a regalar el segundo disco ya saben chicos mandenlos manden sacándose la foto con la teoría del pistolero solitario así como lo hizo Ana Serrano ¿no? exactamente y envíen al 725 54 269 así es tal vez podemos hablar tal vez de lo que se viene pronto junto a Music Tech Records y Octavia estamos con esa idea de crear un nuevo disco en producción Simón creo que los puede dar un poquito más de información a ver Simón cuéntanos no te escuchamos Simón no te escuchamos no se ha perdido un ratito Simón ahí está Simón ahí le activamos el audio hola Simón adelante no creo que yo no lo escucho al menos sí ahí Simón adelante creo que ahora sí creo que ahora sí confirme si se me escucha o no se te escucha solamente que te cuento que tienes tienes un pequeño eco que no te deja hablar bueno entonces que Omar pueda contestar o Vladimir pueda contestar por favor la la pregunta ahí adelante te escuchamos bien te escuchamos bien si me escuchan si tenemos dos más dos proyectos que se vienen con con este mismo formato les adelanto que el siguiente tiene que ver con versiones remix hechas por DJ bolivianos de varias canciones de Octavia y en especial las del último disco la teoría del pistolero solitario que van a venir en este formato vinilo y que va a estar listo esperemos que para los primeros meses del siguiente año y también me encanta anunciar que vamos a estar estamos ya preparando lo que va a ser el primer disco vinilo doble que va a contener en uno de los discos en el primero va a estar Octavia Acústico que ha sido grabado en el teatro municipal acá en la ciudad de La Paz y el siguiente disco que va a ser el disco dos de este disco doble es un disco que va a estar incluido con canciones en el formato normal la van tocando canciones que han sido presentadas también en dicho evento o sea que tenemos un disco doble son dos discos muy importantes para nosotros que ya se los estamos anunciando son novedades importantes entonces las que se están anunciando porque eso demuestra la confianza que tiene el grupo en el mercado consumidor en el fan en el seguidor en el que gusta de la música y pues realmente van a generar expectativa que es creo lo que se necesita en estos tiempos para poder nuevamente reactivar toda la movida musical y que mejor hacerlo con la con la edición de nuevas producciones sobre todo porque nuevamente como pioneros de los formatos y de todo lo que es la movida musical Octavia está apostando ahora a hacer un disco con versiones remix como un greatest hits pero de canciones en versiones remix o sea que va a ser muy interesante también escuchar nuevos sonidos y nuevos nuevos beats con estas canciones que son tan populares en su en su repertorio musical no sin duda una buena una buena idea que seguramente va a ser exitosa también no sé si me escuchan quisiera simplemente hacerles un anuncio más la próxima semana para la gente que está esperando este vinilo el de Octavia Sinfonía en versión vinilo estamos realizando una presentación en el centro cultural Ollantay en Tikipaya el día viernes 26 de noviembre donde vamos a tener a disposición de todos los amigos no solamente el show en vivo sino también la venta física de las copias que nos quedan todavía acá en Bolivia de Octavia Sinfonía en vinilo así es que están cordialmente invitados el próximo viernes 26 de noviembre en el centro cultural Ollantay en Tikipaya donde vamos a estar compartiendo en vivo y vendiendo y firmando obviamente estos discos Sí el consejo es que vayan todos y que hagan su presencia temprano porque es un número limitado de discos y como saben son discos Echo Color Mix que tienen muy buen sonido y muy buen color o sea que van a van a acabarse rápido seguramente No de hecho es una única presentación allí en Cochabamba Creo que lo hemos perdido lo que pasa que tiene un pequeño delay y ahí adelante bueno les comentaba que es un formato muy complicado de presentarlo en vivo se nos ha dado la oportunidad en esta ocasión de hacer esta presentación encabezada primero que nada por Octavia y el director de orquesta de Cochabamba Manuel Rocha que es un destacado músico que ha organizado una orquesta para la próxima semana la próxima semana son los ensayos y la puesta en escena es el viernes 26 en el Centro Cultural de Ayantay todo un desafío para nosotros nuevamente pero muy emocionados porque no es algo común ver este formato y va a ser también algo bastante muy bastante esperado por la gente un show esperado por la gente y bueno vamos a estar ahí compartiendo algo una noche diferente con la gente de Cochabamba realmente va a ser unas sorpresas y los conciertos que se vienen va a ser muy esperado por la gente y seguramente vamos a tener la posibilidad de hacernos firmar los que tenemos los discos ir a los shows por ejemplo mañana creo que tienen un concierto en Roots hoy en el equinoccio no sé si Vladimir nos puedes comentar de estos de estos eventos muy próximos que tienen acá en la ciudad de La Paz bueno estamos tocando desde que la pandemia nos ha permitido y las restricciones se han levantado un poquito en Bolivia estamos tocando bastante nos alegra mucho informarles que mañana tenemos un show en el equinoccio y pasado mañana tenemos en Roots entonces nada los esperamos seguramente va a ser un momento ideal los que tienen ya su disco su vinilo quizás los podamos encontrar para firmarlos y los que no pues les invitamos a que disfruten de estos dos shows que están muy pronto mañana mismo ya en La Paz así que no se olviden una noche inolvidable con Octavia aquí tenemos una persona que manda su foto pero que manda con el Verdades Inéditas de 1992 yo le pregunto a los chicos de Octavia y a Wilfredo ¿podemos hacer valer ya que tiene una una placa histórica que mucha gente realmente quiere tener este disco tomando en cuenta que acaba de llegar recién el Octavia Sinfonía yo les consulto ¿podemos hacerle valer o esperamos un poquito más? yo creo que podría hacerle el intercambio le doy ese y que me dé el Verdades Inéditas no, no sé digan ustedes muchachos yo creo que sí ¿no? porque tener una pieza también así de colección es interesante ¿qué dicen? ah, definitivamente claro ya, perfecto sí, entonces vale, vale, vale que venga el disco de verdades inéditas que nos muestre la foto que se lo ponga en pantalla que dé el nombre y pues el disco se va para él entonces exactamente solo le va a faltar la teoría del pistolero solitario que va a estar tiene que adquirirlo también aquí vamos a mostrarlo al amigo para que la gente vea que ha mandado una fotito aquí tengo al no no es esta es esta mientras tanto vamos nuevamente reiterando mañana jueves mañana viernes Octavia en concierto en el equinoccio y el día sábado en en Roots Roots si que maravilla realmente Octavia va a tener está teniendo bastante movimiento y bueno algo también que quería recalcar y que es importante decirlo es que el disco es una versión ecológica y eso también nos ha ayudado mucho para hacer la producción un poco más rápida no muy bien ahí está cuál es el nombre del ganador ahí vamos a ver y ese disco está en perfectas condiciones muy bien cuidado es el número 754 52 469 nuestro querido amigo ya nos va a dar su nombre en este momento sí que te mandes su nombre para que lo tengamos también guardado perdón Wilfredo Jorge Bejarano Solís Jorge Bejarano Solís es el feliz ganador de este segundo disco Octavia Sinfonía felicidades a Jorge Bejarano Solís ya tenemos registrado es el segundo disco que se lleva en esta oportunidad adelante Wilfredo no les les contaba que el disco es ecológico porque las fábricas te dan la opción de poder utilizar el material reciclado de todas las producciones que se han hecho y que han tenido digamos un rebalse de material que ha sobrado un poco entonces yo creo que es interesante porque cada disco viene muy diferente entonces cada disco es básicamente único y son de diferentes colores por ejemplo acá yo tuve la suerte de tener un disco el plomo y también un disco verde no no sé si ustedes también han tenido la suerte de tener esa variedad en colores son todos los rebases de estas producciones que se juntan que las que las unen y hacen la producción del disco entonces cada disco es único tiene un formato diferente y un color único eso es lo bueno exactamente a mí me ha tocado por ejemplo color plateado exactamente bello bellísimo o sea hay dos dos ediciones dos colores el plateado y el verde porque yo vi una fotografía de un verde si si hay el verde yo tengo uno de los verdes estoy esperando también que muestre más fotografías para ver si es que han salido otros colores porque como te digo de cada día de producción lo que lo que sobra de ese material lo ponen a producir el siguiente disco para que no se pierda porque hay una demanda enorme de vinilo y no está alcanzando para cubrir toda la producción sí exactamente lo que comentábamos de ese fenómeno de crecimiento que ha habido en estos últimos años y que pues hay que aprovechar porque el viento está soplando en esa dirección entonces hay que poner lo necesario y obviamente hay un factor de riesgo ahí pero que creo que está siendo exitoso hasta el momento las producciones que ha tenido Octavia con el anterior disco y con este actual y pues otros artistas bolivianos también que se han animado a producir en este formato así es esperemos que siga así la idea despedirme porque mi batería está al 2% se va a acabar en cualquier momento quiero agradecerles por la entrevista y agradecer especialmente a Willy porque él es el gestor de toda esta locura de los vinilos y que nos ha contagiado ahora y que vamos a poder compartir seguramente muchas más producciones adelante así es que muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo abrazo muchas gracias un abrazo enorme un abrazo nos vemos y bueno vamos vamos cerrando también la la entrevista Wilfredo Vladimir agradeciendo también a Omar con algunas preguntas que llega de la gente por ejemplo nos llega una consulta desde Estados Unidos tenemos un amigo que vive en Estados Unidos Raúl Jiménez nos pregunta me lo pueden mandar porque estoy en Estados Unidos o donde él podría adquirir el disco en Estados Unidos o comunicarse con quien bueno la idea es que el disco estaría disponible aquí en Estados Unidos hay un link en Paypal Raúl te pido por favor que entres a tu página de Facebook y que busques la página de Music Tech Records ahí están los dos discos disponibles la teoría del pistolero solitario y también el Octavia Sinfonía Opus 14 solamente ese es un pago vía Paypal es mucho más sencillo tal vez que en Bolivia obviamente por la manera en que se maneja aquí los envíos y todo y pues te lo enviamos donde estés no sé dónde estará él no especifica dónde está él en Estados Unidos exactamente no menciona dónde pero le vamos a nuevamente reiterar lo que lo que nos dices para que él pueda comunicarse y pueda adquirir el disco y aquí para la gente de La Paz cómo puedo adquirir uno aquí en La Paz bueno también les pido que se contacte con Luis Fernando Sandoval que es el encargado de la distribución del disco tanto de tanto de la teoría del pistolero solitario como también de la Octavia Sinfonía su número es 699 34822 699 34822 su nombre es Luis Fernando Sandoval entonces les pido que se contacten con él y si pueden hacer una reserva de su disco porque creo que se han agotado ya las primeras unidades que hemos mandado a Bolivia esperamos que llegue si no me equivoco entre el 25 y 27 de este mes el nuevo envío que estamos enviando también pregunta mañana en el equinoccio lo firman si si dijeron si dijeron que si efectivamente un saludo para Rodito Ticona un saludo a Rodito y también reiteramos Luis Fernando Sandoval 699 34822 el teléfono para que la gente se pueda comunicar para comprar sus discos acá en la ciudad de La Paz y también vamos cerrando esta entrevista querido Wilfredo realmente estamos muy felices muy agradecidos contigo por hacer realidad este sueño de tener discos tan hermosos en formato vinilo que a nosotros nos encanta nos apasiona y nuevamente las felicitaciones Wilfredo esperamos las novedades muy pronto si como ya han escuchado tenemos dos proyectos ya en carpeta junto a Octavia un disco con unas versiones remixes de varias canciones de ellos donde también participo yo como productor en dos de ellas va a ser tal vez mi primera participación como productor de una versión en remix y también más adelante viene el doble el doble que será yo creo que para mediados del próximo año ya tendremos novedades del álbum doble de Octavia del acústico perfecto comentarte que el segundo ganador del disco es de Sucre así que el segundo disco se va hasta Sucre de nuestro querido amigo Jorge de Jarano Solís Iván Galo Aguirre ¿pueden enviarlo a Potosí? claro que sí claro claro que sí se puede enviar a todos a todos a todos los departamentos en Bolivia solamente tiene que contactarse con con Luis Fernando Sandoval y más o menos hacer el cálculo del envío una vez que se haga el pago del envío se puede enviar el disco a cualquier parte en Bolivia y muy felices desde que haya también adeptos al vinilo en todas partes en todos los departamentos de Bolivia si la fiebre es en todas en todas partes exactamente Huáscar Adrián Cajillas muchas felicidades exactamente muchas felicidades por la producción ninguna otra fue hecha hasta ahora con tanto detalle un trabajo muy cuidado y necesario en toda discoteca como todos sabemos los discos los vinilos duran más que nosotros mismos o sea que estos discos van a quedar guardados yo creo que por la eternidad como dicen algunas de las canciones de Octavio si definitivamente es un legado histórico es un documento artístico fundamental para para la música boliviana entonces de por sí desde ese punto de vista histórico ya tiene una valía bastante tiene un valor bastante importante ¿no? Sí es un valor agregado realmente correcto y bien chicos así terminamos este esta entrevista este conversatorio con los chicos de Octavia con Wilfredo Sandoval desde los Estados Unidos Wilfredo realmente nuevamente las felicitaciones gracias por darle el hombro a nuestro país con este formato tan lindo como es el vinilo por la música de Octavia tres minutos y muchas sorpresas que se van a venir muchas muchas gracias Wilfredo y la casa de la comunidad del vinilo siempre está abierto gracias a ustedes más bien por la invitación y por haber hecho presente esta producción de vinilo también en su programa estamos seguros que todas las producciones que vengan más adelante las podremos estar compartiendo con ustedes también una vez más para que pueda escuchar la gente todo lo que lo que trae el formato del acetato si buenísimo bueno Wilfredo te quedamos muy agradecido y pues las puertas de la comunidad del vinilo siempre van a estar abiertas para poder ampliar más toda esta visión de la música boliviana no solamente en este formato del vinilo sino en otros formatos más que puedan disfrutar la gente al final así es Rafini gracias más bien por la invitación una vez más y mantengámonos en contacto te pido por favor que mandes internamente la información de los ganadores para que se les puedan entregar los discos allá en Bolivia y también conectar todas nuestras páginas para que pueda la gente hacerse afecta y también ser partícipe de este network que tenemos tan interesante de los vinilos muchísimas gracias Wilfredo Rafini reiteramos el número la gente sigue preguntando 699-34822 Luis Fernando Sandoval aquí en Bolivia para poder adquirir los discos gracias querido Rafini hemos tenido una entrevista un conversatorio muy bonito nos estamos viendo en una próxima oportunidad acá con más de la comunidad del vinilo perfecto muchas gracias gracias Wilfredo gracias gracias hasta la próxima chao chicos chao chao nos vemos chao chao